Música No, antes de que empiece la reunión, digo yo, porque después vamos a estar grande y capaz que... No caen vueltas. Porque vos estás a vacaciones y nosotros hablamos chico por chico, le ponen 300 mangos. En realidad empezamos con 20 horas cada uno. Los chicos que, bueno, en el pasado no queríamos mucho, que se yo, que fue un tiempo. El tema que, y ahora lo vamos a volver a hablar. Las horas que vienen de allá, son 106 horas que son para la oficina, que había que repartir. O sea, podemos poner a un solo tipo. Por eso la repartimos, bueno, la estaba repartiendo como un pato y... Y la agricultura. Si los patos las cobra a... A 14. A 14. Y le dan operativa. Claro. 106 operativa. Entonces, el cupo de allá, porque qué pasa? Viste como es? Viene. Y Che loco también nos golpearon. Che loco también nos golpearon. Che loco también nos hicieron en esto. Y la zona que te estamos dando. La vez pasada fuimos. Medio arrancaron de mariachi. Le bajamos de decibeles y luego... ¿Pero quién arrancaron de mariachi? Besombe. Besombe y luego... Bueno, ahora no. En el sentido de que... De como se veía en la oficina, después, etc. Entonces... Eso... Eh... Vendría a ser... De como se veía en problemas no a eso, porque... Viste que no nos bajan... Está bien. Viste que vos sabés lo que pienso yo. Vos sabés que yo a mí... Yo no ando con pelotues. ¿Sabés lo que pasa que...? ¿Sabés lo que pasa que si ellos se la chorean? Si ellos se la chorean. Que me vengan a tocar el bolsillo a mí. Eh... Desde ya te planteo que no me gusta. ¿No? No, no, no. ¿Qué pasa? Que el cupo... ¿Cómo puede ver el plan? Entonces... 60, 70... Es más... Ahora cuando el chico nuevo firma pericia... No... ¿Sabés que ustedes tienen cupo? Pues falta hacer para que todos iguales. Es decir... No iguales... Porque ustedes están haciendo pericia... Y ellos están atendiendo. Pero qué sé yo... Te hable 20 horas. No la podemos hacer. Yo hablé en el ministerio con un chico amigo que a mí me pasa las horas... Le conseguí las horas por el ministerio. Para no tocarlo de ustedes. Pero qué pasa... Si no hacemos esto... Es decir... Esto en realidad... Ustedes andarían en 100, 105 horas... ¿Por qué? Repartiendo las... Entre 10 y 15 de allá. Nosotros decimos 20 todo... Y bueno... El chico... 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 A mí me da... Si... A mí me da por los huevos... Yo te digo la verdad... A mí me da por los huevos... Eh... Yo prefiero que me saquen las cores... Y me las voy a hacer una comisaría... Bueno... Eh... El artigo... Y lo que se va a hacer es esto... Porque... Otro no nos queda... Si... Hay que comprar impresoras... Hay que comprar... Si... Está bien... Gustavo... Yo te entiendo... Pero... Yo... Yo compro... Las cosas para mi casa... No compro las cosas para venir a la obra... Yo te entiendo... Sacame... Sacame el cupo que me tenga que sacar... Y yo me la voy a rebuscar en otro lado... Yo... Plata para trabajar no voy a poner... No... Por eso te digo... Eh... Esto se le matió uno por uno... Está que está de acuerdo... Y está que no está de acuerdo... No... No porque... No... No es... No es... No es... Levantar la oficina... Si... Está bien... Yo te entiendo... Pero acá se la vienen... Se la vienen choreando... Hace tres años... Y... La oficina la vamos a levantar con la plata nuestra... A mí no me parece que no... Corresponde... Si me tenés que sacar las cores... Sacamela... Y... Yo me la... Yo me voy al comando de Ensenada a rebuscarme la... Es... Es... No es que no es que no hay que sacar... Esas... 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 106 horas... Esas... 106 horas que me dan temas a mí... A mí me dan 540 para el teleoperativa... A mí... Aparte me dan 106... Esas... ... son 646 horas... ¿Y las cajas chicas? Sí... ¿De verdad? Salieron... Salieron... Hace un medio y pico... Salieron... Y pagué todo lo que se debía... Y... Y ya está... Salaste... Entonces... 106 horas... Ahora tengo que poner a vos, a Gonzalo, a Guillermo, a Pérez Melgar, a mí, a Pato, ubicarlo a 106 horas. Y después tengo que sacarle ahí. ¿Entendés? Eso es. Y no, son 606 horas operativas. Porque las operativas son a 21 pesos, serían 2.100 pesos y yo no junto a 2.100 pesos. Porque yo por ahí, de ustedes, de operativas, les pondré 10, 12, 15 horas, que ahí sí son a 21. Pero las demás cobran no operativas y no, chico, nunca. Lo que pasa es que uno es, ¿sabes, no? El sistema lo tenemos que adaptar y es lo que hay y van a ser siempre iguales. Este neto, este nuestro, este no que esté. Porque lamentablemente es todo una cadena y se manejó así. Policía, vos sos vivo también y sabés cómo es. Pero estando hoy acá, no tengo otra alternativa. Yo ahí conseguí 6 remos. Ayer estuve en cama todo el día y me pregunté, me llamaron y me dijo si venís ya, te llevás una caja. Me levanté, ¿sabés cómo sabés con la camioneta? Y ahí le di 6 cajas. Ahora, guardé 3 en mi casa, 3 se va a llevar a este porque donde las tenga acá, viene alguno y te manguea. Que no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, bueno, hay 3 para bajar ahora, las guardaremos cuando las lleváis y iremos trayendo de a poco. Pero todo mangueo, todo gozo, así como pasó con ella. Es la única manera de que podamos revulcarla. Y con esto, que esto es de acá a diciembre, ojo, diciembre, enero, después seguimos con esas 10 que nos pusieron. Es para terminar de comprar allá. Ahora, va a conseguir cosas a la zona de su editorio, otra selladora, al otro día fuimos y compramos otra brochadora, compramos dos, sí. Sí, sí, yo te entiendo, yo sé que es toda plata, pero es toda plata que la tendría que poner el gobierno, no nosotros. Sí, pero el gobierno, mi señoría es el gobierno y no tiene una piscina, una boca. Esa es la piscina, se tiene que comprar. Sandro se le debe 300, a mí se me debe 100 de agosto todavía de limpieza, que no, 250 de librería que faltó el otro día. Después falta pagar, 130, 260, ahora se cargó otro cappucho de gozo. Sí, Gustavo, yo sé, yo te entiendo que es todo plata. Yo, lo mismo que es todo plata acá, es todo plata en mi casa, ¿entendés? Yo la plata que tengo, yo la uso para mi casa todos los días. Yo en mi casa tengo, como vos decías acá, yo en mi casa tengo cable, tengo internet, las cosas de todos los días, las cosas de limpieza. Y eso yo lo uso todo para mi casa, pero bueno, si ustedes ponen que sea así, no sé cómo es la onda. Yo ya te digo, prefiero que me saquen a mi demás corre, y yo me la rebusco en el otro lado, como dice siempre. Esto pasaremos con las pericias, es decir, vos ayer te decís, ¿cómo deben pericias? Porque debes, porque hay laburos, porque son ratos locos, porque cuando uno saca las acciones, quedan dos, D se debe, porque no puede estar nunca al día. Bueno, bárbaro, ¿qué daño haces? 24 por 72. No, ¿y por qué? Yo dije 24 por 28, porque no nos da. Y si tenés 120 de las cosas, te dicen, ¿entendés? Las cosas siempre están y no las hacen. ¿Entendés? Que no hay voltea mañana, bueno Jesús, veniste mañana 12 horas a bajar pericias. No, muchas cosas, ahora el laburo fue, no puedo hacer algo. Entonces, lamentablemente, el tema de las cores siempre es lo que te meten primero. Está bien, entonces, sacármela de las cores. No, 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 no. Yo me las voy a hacer como mencionaba. No es sacármela, lo que sacará 20 horas, 30 horas. Ya a mí el mes pasado y el mes anterior me sacaron 40, porque cobré el mes, en julio cobré 80 y ahora en septiembre cobré 80 otra vez. Sí, pero lo que no se había pasado por lo de las vacaciones, por las carpetas y las vacaciones y eso. Pero bueno, ya te digo, acá va el tema que se te va a decir, no tenés mal haciendo este. Tendrá 20, 30 horas menos, que se la ganaremos de un otro para ponerla para acá. No es que diciembre, enero, 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 cuando ya tengamos. Por eso te digo, aquí ya compró las lámparas por ahí, para ir. Ahora tenemos que pintar que es lo último. Vamos a poner una membrana que ya no lo hicimos, pero vamos a ir a colocar unos chamos. Es decir, que estén las computadoras andando bien, pero hoy ya tenemos que mandar a la aquella todo mangueo. Es decir, la idea es también ir y comprar un CPU nuevo. Esto es grita. Pero ahí es lindo. Y de un lugar, si quiero comprar, te pago ahora mil pesos, el mes que viene mil pesos, pero sabemos que los tenemos. ¿Entendés? Y también necesito que por ahí vengan ustedes y tengan, como recién, falta sobres, toma toda cantidad de sobres. Ahora, ¿qué te dije? No tengo sobres. Para el caso, me voy, me compro una computadora, como hacía Miguel, me vengo con mi notebook, me traigo mi impresora y me voy a comprar los sobres yo, que no es justo tampoco. Pero no, por eso no te hay idea cuál es. Vos sabés que yo, yo, para laburar, cuando, yo te lo dije siempre y siempre lo repito. Yo no le tengo miedo al laburo, no le tengo miedo que mañana me vayan a trasladar al comando, porque yo sé que como soy yo, en cualquier momento me van a dar un boleo en el orto, porque acá está todo el mundo acostumbrado, está todo el mundo acostumbrado que todos digan que sí, y yo nunca digo que sí. Si, mañana, o sea, donde venga un revoleo, como cuando me mandaron a caminar a mí, cuando vino un revoleo, no miraron jerarquía, no miraron la antigüedad, no miraron si laburaba o si no laburaba, nada. Vino un pijazo, mandalo a Jesús. Total, es un boludo, tiene 23 años de servicio, nunca falta, nunca rompe los huevos. ¿Quién fue a caminar? Jesús. Pero no es que sube, es que sube el santo. Ahora, ahora mañana, ahora mañana, ahora mañana va a venir un pijazo, pero, ¿entendés?, nadie te defiende, y siempre ahora pasan estas cosas, ¿entendés? Porque nadie, nadie se fija si vos venís, no venís, hacés, no hacés, acá venís, acá no importa, acá tenés que ser amigo, o tenés que ser un obsecuente, y para que, para que no te saquen a caminar, o para que, yo sé que mañana va a venir un bergazo, y que va, ¿a quién se van a comer? Me van a comer a mí, porque yo sé que, porque soy el único que habla, el único que es rebelde, el único que trata de defenderse, y eso soy completamente consciente. Las digo, me costó la pelea con Jaime, y se las digo, yo creo que tengo una razón, se las voy a decir siempre, y también voy a discutir, pero acá, aprendes a chocarme tanto con las peleas, y más estando en contacto allá, que te da cuenta que todo es lo mismo, pero no es así, porque vos fijate que vos te dicen, bueno mañana sos el jefe de la delegación de La Plata, y a los 5 días te dicen, no mañana andarte, ayudarte de guardia a tal lado. Está bien, está la suerte. No, el cualquiera no valora nada, vos, yo creo. Pero, está bien, pero alguien, alguien, está perfecto, pero alguien en algún momento, alguien en algún momento, si es o no, vos, porque ustedes ocupan un lugar, son jefe por algo, yo creo que no son jefe, para decir todo que sí, ni cosa, pero bueno, lo que pasa es que llega un momento que te quiebran, yo también estoy quebrado, ojo que yo también estoy quebrado, yo vengo acá, yo vengo acá, yo vengo acá a laburar, yo vengo acá a laburar, estoy angustiado, yo ya hace las 7 de la tarde que estoy solo, y estoy desesperado por irme a mi casa, que pase la noche por irme a mi casa, porque yo vengo acá a laburar angustiado, porque todos los días pasan estas cosas, desde que agarró el búho, para acá, todos los días una cagada nueva, después agarraron esto, después tuvieron lo otro, siempre toda una cagada nueva, nunca un día, nunca un día que iban, muchachos, bueno, por lo menos, no son el primero de mayo, porque nadie el primero de mayo, pero por lo menos que te digan un día, que tienen un centro nuevo, desde que venimos acá, todos, una para atrás, o siempre una para atrás, y tuvimos dos peritos solos laburando acá, ¿cuánto tiempo? ¿qué considera? no considera nada, pero no le importa desde arriba, desde la cabeza, está bien, pero alguien, alguien en algún momento tiene, alguien en algún momento tiene que decir, eh muchachos, ¿qué onda? ¿entendés? ¿Pero te pensás allá? ¿Pero te pensás allá a estos chicos a los que nos seguimos, ¿sabés las veces que derrumpimos las pelotas? Y falta uno solo que tienen que dar, y estamos yendo todos los días, Lo que pasa es que no te van a tener un perito, ya que salga de la calle, porque no hay. Ah, no, acá vino el besombre el otro día, acá vino el besombre el otro día a pangueársela, ¿y qué trajo? Trajo la pibita esa que no sabés si es policía, si es bombero, si es cribano público. ¿Cuál? Mara. Mara. Vino polero, que dice, no, trajimos, eh, ¿a poco la vamos poblando, balística otra vez? No trae a nadie para que la dure. Bueno, pero ¿sabés? Estos chicos, estos chicos, estos chicos, estos chicos, los chicos, los chicos, los chicos. Yo, por ejemplo, el primero, el primero que me llamó, besombre a mí, el primero que vino, bueno, todavía no vino, fue Polero. Me llamó y dijo, no, mirá, yo no lo conocía. Vi bien de Polero un día acá, tipo grande, hicimos... Jorge es el excelente tipo, yo lo conozco yo a Jorge Polero, que tenía 8 años, el papá de él era amigo de mi papá. Bueno. Excelente tipo, pero ¿qué le iba a exigir? No, obviamente. Pero el tipo tiene 34 años de servicio y tiene ganas de laburar. Sí, pero... Porque dice, voy a ponerme la tabla, yo te saco pericia de cosas, te hago cosas, y viene a darle una mano, a decir... Sí, exacto. Y nosotros le decimos, ponele, pero eso me dice, no, no, dejá, no, yo quiero... Y después, ¿sabés cuánto nos cuesta conseguir más? No, sí, sí, no puedo. Es más. Es un chazo de ayudantes de la iniciativa. Se recibe ahora a fin de año, el licenciado, ya ella queda en una bola, ya está, hablábamos, nos dieron ella. La otra chica está con... Con Pérez. Sí, con Pérez, ya. Me dijeron ya, che, ¿la quedé? Sí. ¡Uy, lo mismo, bien! Y ahora, bueno, este, se quiere, también, mirá, él, listo, dámelo, que todavía vino un lunes y el mate lo habían trasladado al comando de Loma, que lo pudimos rescatar, que hicieron un campeón, y bueno, ahora está estudiando, por eso viene, está estudiando y ya, cuando termine en noviembre de cursar el primer año, ya se queda en la guardia. Y me fuimos a pedir una más, que para así están todos, cuando, y la idea es que aprendan, que salgan, como están saliendo y todo, y después ya le dijimos, ya pueden firmar, cuando estén, como tipo ley, idóneo, así, impresión de aculare. Está firmando Caricia Berrastro, Polvera. Bueno, por eso. No, 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 no. ¿Cuánto salió, Pol? ¿Cuánto tiempo tuvo? Pero Pol no tiene ni la secundaria terminada. Bueno, lo que queremos es que haya dos por guardia y que estén más tranquilos y más livados. Entonces, por ejemplo, ya cuando estos chicos ya puedan salir solo, porque por ahora, si sale, si alguno con vos salió, tiene que salir vos también. Sí, pero cuando uno puede ganar, que se atrapan ahí sola. Pero eso no es problema, el trabajo no es problema, el trabajo no es problema, el problema acá es que vos venís todos los días con una milonga nueva, el trabajo no es problema. No tenemos más milongas, eso, lo que queremos es levantarse a poquito entre todo esto, es que por eso estamos... Sí, y hace 8 meses atrás éramos Gonzalo y yo, y estaba Miguel y nadie lo hizo laburar a Miguel, y estaba Arturo y nadie lo hizo laburar a Arturo, ¿entendés? Todo ese tipo de cosas también te da por los juegos, porque como sea, está bien, Arturo vino acá, no sé, los tejimanes que es interno, que sí, que es jefe, que no jefe, que esto, que lo otro. Ahora Arturo, yo te lo dije en la otra academia, no puede ser que haya 4 peritos y 3 jefes, es una locura. Bueno, pero vos te digo, queremos armar algo y estar levantando a la oficina, porque viene muy abajo, el sistema no lo va a cambiar jamás. Nadie, yo soy un tipo que no le voy a poner palo en la roda a nadie, pero llega un momento que yo me tengo que defender como persona, porque con el tema de Arturo, ¿sabés qué sentí yo? Como sintieron mis compañeros, lo que pasa es que yo soy un bodo que hablo, ¿entendés? Pero te sentí un pelotudo, porque te sentí que te estaban faltando el respeto, y yo se lo dije a mis compañeros hablando, le digo, para mí es una falta de respeto, y yo soy un tipo grande, yo tengo dos pibes, yo tengo una hija de 19 años que le tengo que ir a acabar a tu, le tengo que mirar a los ojos, ¿entendés? Sí, yo me sentí que a mí me estaban faltando el respeto, porque cómo puede ser que un tipo venga acá, se la chupe 36 horas seguidas, como me ha pasado a mí, y otro tipo que, porque tiene, no sé, que en mi logra, el tipo está en la casa sábado, domingo, feriado, no labura, y yo tengo que venir acá, entruzado, y salgo un domingo a las 8 de la noche. A mí me parece una falta de respeto. Si fuéramos como pasó, si fuéramos como pasó en el momento que nos quedamos Gonzalo y yo solo, que uno estaba enfermo, que el otro te lo había agarrado peritonitis, y que ping, que pasa, bueno, cuando hay que tirar el carro para adelante, tiramos, pero llega un momento que te pasan estas cosas, yo vengo angustiado a laburar acá. Yo estuve pensando en sacarme una carpeta psiquiátrica, porque no duermo de noche, porque la noche anterior a venir acá, me despierto a las 4 de la mañana, y hasta las 8 de la mañana estoy despierto, y no duermo. No duermo, pero es lo que me está pasando. ¿Sabés qué pasa? Que yo soy un tipo que no vengo, que no vengo acá a llorar todos los días, como hay algo, ah, que el perro, que el gato, que esto, yo no soy, pero ahora que me da la oportunidad para hablar, que ando. Yo vengo acá a laburar angustiado, y yo soy un tipo que tengo 43 años y nunca fui a laburar mal a ningún lado, y yo no laburé, yo no nací acá. Yo laburé en comisaría, laburé en el comando, y siempre laburé bien, y vos lo podés mirar, yo nunca tuve quilombo en ningún lado. ¿Vos te pensás también que el comando labura bien, que en la comisaría están laburando bien? No, no sé, pero yo, yo particularmente, no sé, ahora no sé cómo laburan. Pero, en general, vos hablas con quien hable, que están tocados, que se están rasgando... Yo voy a todos lados, yo voy a todos lados, y en todos lados tengo amigos, yo trabajé en el comando La Plata, trabajé 3 años, imaginate que éramos 300 vigilantes por cuarto, y tengo vigilantes amigos por todos lados, y te cuentan. ¿Vos preferís estar en la calle, arriba de un patrullero del día, como está todo? No, 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 no. Yo sabés cómo es el tema, por favor. Pero no, no, pero por eso, pero... ¿El tema cuál es? Saber valorar tu laburo, saber valorar la gente, saber valorar un montón de cosas. Es como yo te lo dije, yo como estoy acá, no voy a estar a ningún lado. Y yo mi laburo, y yo mi laburo lo valoro, ¿sabés cómo lo valoro? Como te dije la otra vez, yo mi laburo vengo 8 menos 10, trato de hacer mi guardia sin tener quilombo, irme el otro día a las 8 de la mañana sin tener quilombo. Esa es mi manera de cuidarme y de valorar mi trabajo. La idea es decir, la idea es que vengas con ganas, con ganas. No, no, no vengo con ganas yo, te digo la verdad, no vengo. La idea es que vengas con ganas, es decir, pero por qué, pero recién ahora estamos tratando de hacer esto. Es como dar unas guardias, de poner un montón de cosas. Y él lo puede decir, yo lo agarré a Arturo, le digo, Arturo bueno, antes que se vaya a la cena, ¿qué pensaba hacer? Mirá lo que le ofrecí, y te lo juro por mis hijos. Le digo, pará, Arturo te ofrezco que hagas 24 por 4, por 96. Entre todos, ¿entendés? Te ofrezco, así 24 por 4, 1 cada 4. O 12 por 60. Le dije, él me agarró y me dice, no, 24 no, le dice, yo te hago 12 por 60 de noche. Digo, pero las 12 por 60 las he de noche. O sea, caiga como caiga. O sea, hoy, dentro de un día y medio, de nuevo, y así. Sí, sí, bueno, listo. Te comprometí, si no, yo te lo juro por mis hijos, si no, cumplí así, y es más. A las 20 cuando entras, el que está de guardia, se puede ir. Pero siempre y cuando, como siempre. ¿Te pasa algo que...? Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasó con Miguel? Pero, ¿sabés de nuevo a donde estaba? Se lo dije antes. Viste, porque ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Sandro? Yo, esta conversación no es la primera vez que la tenemos. Yo ya te lo dije. Lo mismo pasó con Miguel. Está todo bárbaro. Había un perito más, y estábamos Gonzalo y yo nada más. No, ahora yo, eh... No. Si él no viene, y se lo voy a decir. Pero es preferible... Si él, si no viene, se va a donde está. Pero es preferible... Y se terminó. Pero es preferible no tenerlo. A tener... No, yo... No, no quiero... Está todo bien porque... Lo personal... Lo personal no tiene nada que ver con lo laboral. Que el tipo... El tipo personalmente... El tipo como persona... Eh... Conmigo particularmente... No sé con lo demás. Conmigo no es mala persona. No es mala persona. Pero cuando... Cuando pestañea laboralmente. Cuando pestañea con ella. ¿Entendés? ¿Qué es el tema? Bueno, pero como voy a hacer con él... Con cualquiera lo voy a hacer. Yo... A él ya le dije... No quería hacer... Le oficié una a la cuatro. Que no es malo. O sea... ¿Cómo se va a hacer? El otro... Que quede acá adentro. Que a donde yo me diré... Que pasó eso... Y a mí me agarran ya... Se terminó todo. Me dijo que no. Está bien. Dice 12% de noche. Le digo... Bueno... ¿Vos te comprometes 12% de noche? ¿De 20 a 08? Sí. Listo. Y le dije... Que hoy venga... Y se lo voy a decir. Vos vas a hacer 12% de noche... Y... El que está de guardia... Se puede ir. Pero si vos lo llamás... O sea... Si, si... Se puede... O sea... Que hoy... Hoy venga... Vos te va... Y la próxima que vos... Que está con vos... Si no... Esta vez me toca a mí. No. Si vos haces 12 por 60... Haces 12 por 60. Y si vos la tangué así... Lamentablemente... Digo... Ya está. Se terminó. Esto no es el problema. Y se lo voy a decir ahora... A él... Y el que no esté de acuerdo... Bueno... Que... Me hago una nota... Y dice... Mira... No pido estar más malística... Ya voy... Y... Y no sé... Quedará con todo... Y si consigo alguien... Consigo... Y si... Pero ya está. Pero es como tiene que ser. Ya está. ¿Entendés? Porque si... Si... Laburamos... Laburamos todo... Y si nos rascamos la verba... Nos rascamos todo. Por eso... Eh... Con él... Eh... Por ahí... Ustedes van a decir... Él... Él es... Licenciado... Va a empezar a... Empaparse... Después yo estaba... Solo... Porque estaba solo... Y con el tema de Arturo... ¿Sabes por qué... Vino Arturo y me lo mandaron? Cuando lo sacan a Miguel... Yo estaba con Miguel... Miguel era el que me ayudaba a mí también... Si... O no... Bueno... Cuando se va... Yo quedo solo... Y yo necesito a alguien que me... Que me... Y yo cometí el error... Lo cometí... De decirle... Quédate conmigo... Hacerme esto... Pero... Hacerme pericia... ¿Entendés? Y después... A la semana... Que yo le dije... ¿Por qué no me ve ya? Pues yo te digo que esto es todo... A mí... Si vos me daba elegir... Que era Galística... ¿No? Porque yo lo que venía hablando... Iba a planos... Después de eso empezaba... Que Daniela... Que no sabemos... Te querés quedar en el mundo... Te querés quedar en el mundo... Que Daniela Closet... Te querés venir acá dando mano... El Papa de Vidal... Te venís... Y este... Había hablado con los chicos... Que se yo... Que querés dar mano balística... Y bueno... Yo bueno... Yo no tengo problema... Pero eso cada uno... Pero eso cada uno... Pero eso cada uno... Sabe... Y de acuerdo a las posibilidades que tiene... Se maneja... ¿Entendés? Pero bueno... Esos chicos vienen... Tienen ganas de aprender... Tienen cosas... Falta que... Nos prometieron... Una privada ya que... Todos los días que vamos a romper las bolas... Y una que estén... Los dos en el grupo... Yo sé... Capaz que... En dos meses... En tres meses... Depende también del tipo... Pero bueno... Con ellos se le va hablando también... Y lo van follando... Lo van follando... Y encima... Si... Escucha... Pero el otro día... ¿Quién te llamó por... Las diez milímetros y las cuarenta? Vos... Y yo que soy de acá... En el centro de Alistia... ¿Y a quién me preguntó? Si... Eso... Eh... Irrelevante... Si... Si... Pero hay cosas... Hay cosas que... De un tiempo a esta fecha... Se... Descajetaron... ¿Entendés? Pero bueno... Pero por eso es la idea... Que queremos... Cambiar... Yo cuando vine... Que estaba el ruso donde jefe... No me quería ir de la guardia... Eran las nueve de la mañana... Estaba sentado... A ver qué hacía... Si... Porque estaba bien... En un lugar que estabas cómodo... Que vos pasabas bien... Que todos laburaban... Si... Y de repente... Yo no tengo... Yo no le tengo miedo a ningún laburo... Y si mañana me decís... Bueno... Tomás... Firmá acá... Va a laburar al comando de La Matanza... Te firma... Y me voy a laburar al comando de La Matanza... Y voy a laburar... Como laburé siempre... ¿Entendés? Pero a mí... Ya llega un momento... Que tengo una determinada cantidad de años... Que sé que no soy... Que sé que no soy una pelita en dulce... Pero tampoco sé que soy un cachivache... ¿Entendés? Y a mí no me gusta hacerle el laburo a lo demás... La idea cuál es... Jesús... Ya te digo... La idea es... Cambiar la oficina y cambiar todo... Que estén todos los elementos de laburo... Que esté la gente laburando con ganas... Bien... Que se pueda respetar... Si... Siempre quisimos que estén todos los elementos de laburo... Lo que pasa es que te da un poco por la abuela... Que vos tenés que venir a laburar... Y poner los elementos de laburo vos... ¿Entendés? Te vuelvo a preguntar... No es que lo... La... El cupo del core... En Panemergía tiene 60, 70 horas todo... De romperle la pelota ya... Yo porque... Bueno... El Pedrisi y el Tano que conocen las horas... Nos tiran más horas... Es decir... Nos tiran una mano... Es decir... Por eso están en 120... Si no estarían todos en 70... 60... Yo... Siempre... Si con 70 les tenía menos... Es decir... Yo me las hago afuera... Me las bajan afuera... Yo hago 60 horas... Pero entonces... El tema cual es... Esa que no dieron... Para no decirle... Bueno... Su... Te pongo la 120 a vos... No... Te corta la pata... Por lo cual es el real... Entonces... 10, 10, 10, 10... Punto... Listo... Y a ellos le agregamos 10 más... A los chicos les pareció que era mucho... Y decimos... Bueno... Ponemos 300... 100... Son... 2.100... Son... 90 pesos más que ponemos... De tu bolsillo... De tu bolsillo... Porque siguen siendo las cuales... Que no se cumple... Eso es lo que se hace... Esa es lo que decimos... Esa es la verdad... Los 60 a 6 horas... Yo las reparto... Y... Y de ahí sacamos... ¿Entendés? Y la idea cual es... Se compra el asesor... Se compra el impresor... Se termina con una cosa... Se pintó... Se dejó en la oficina... En condiciones... Viste... Cada vez conseguimos... Bueno... La almohada... Los colchones no había... Conseguimos... De a poquito... Maneando todo... Listo... Se consiguió todo eso... Y capaz... El dinero primero... Usamos esos 110... Que nos dieron... Son 10 horitas... Que son las que... Los ponen de allá... ¿Entendés? Entonces lo haces mañana... Y... No hay nada para comprar... Porque ya... Vos mañana decís... Que Gustavo... Necesito... Una cinta a meter... Que después se me rompió... Tomá... Necesito... Tener todo... Y sobra... Compramos hielo... Compramos azúcar... Compramos... Sí... Jesús... ¿Qué es la idea? Que te abrí este mueble... Hacia aquí... Y tenía que... Tascar las cosas... Bueno... Listo... Si están todos... Si están todos... Si están todos de acuerdo... Yo no voy... Yo no voy para atrás... Yo no voy para atrás... Primero hice yo... Todo... Como se pagó... Tu 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 tu... Ves... Cosa me había puesto 400... Le devolví a 100... Y después... Están todas las boletas ahí... No... 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 Yo no voy... No voy para atrás... No... Esperá... Esperá... Hace una semana... Una semana... Marcelo me apareció... Marcelo va ahorita... Pone dos mil planas... Se va allá... Conseguimos un chango... Lo que ahora... Mil mamos... Lo pones todo el techo... Pero bueno... No me creen... Si fue el otro de 500... Lo suelto de 500... Vienen los dos changuitos... Pus... Pus... Un pulo... Un pulo... Están a la primera apuesta... La pon ahí... Vamos a hacer otra nota para... Marguerra animar... mi pintura, si la tenemos, pues ya pueden pintar y gastar un menos y ahora nos van a quedar de llamarlo a él con los colchones porque todavía no hay colchones y bueno, ya conseguimos frasadas si, eso lo vi, están buenísimos si vos estás de acuerdo está bien, están todos de acuerdo, está bien yo no voy a poner palo en la rueda yo no pongo palo en la rueda nunca no, estuvimos hablando uno por uno por coso y después, bueno, por eso queríamos hacer la academia y todo pero bueno, para bajar algunos puntos nada más que no se están cumpliendo pero, esto no está obligado a nadie este, por eso habíamos arreglado un número así capaz que ahora hablamos y decimos, che, no, es 300 uy, yo me voy a poner de 50 eso, tampoco que ahorcamos todo por acá, todo es decir, yo, como te digo yo desde que vine acá, pues se plata siempre pero, también si, como lo te decía, las cosas de limpieza fue esta compra cosa, gasto 800 tomando en en los apliques, las lucesitas si, la verdad es que no ha repodido de los tubos, no, ya estuvo en la niña aparte no salió una mierda acá en la oficina acá al lado esta también es decir, y yo te digo, la idea es esa es, ya está bueno 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 es el que se invierte en el personal es el Jorge, que haces? ahí te lo traje viene ahí es el Jorge es el Jorge ¿qué tienes que hacer? ah, es el Jorge y y ah y y y Ayer estuve hablando con Nati y con Cristian Pérez y me contaban que les pidió plata de las cores, Sandro y Gustavo. Sí. ¿A vos también te pidieron? A mí siempre me pidieron, gracias a vos. Es la primera vez que le pide a todos, porque yo siempre le di. Por eso yo una vez, no sé si te diste cuenta vos que yo no puse el primero y segundo mes los 50 pesos, porque yo le daba a él, ¿cuánta plata era? 50 horas eran, mía. O sea que le daban, no sé, más de 500 pesos era que yo le daba. Entonces yo le dije, yo no voy a poner los 50 pesos de eso, porque yo sé la única que, está bien que no las hago, todo, perfecto, ¿viste? No me quejo por eso, pero era la única que siempre le di plata, a él, al búho, todo. Nunca yo tuve, cobré para mí. Sí, ayer Cristian, ayer Cristian y Natalia me decían. Y ahora, la vez pasada yo escuchaba que a uno por uno le iba diciendo, y yo, bueno, después me iba a decir a mí, a mí también 20 horas. A mí todavía, a mí todavía no me dijo nada, pero cuando me diga, no sé, ¿qué le voy a decir? En el que yo por ahí... El chico, al final no sé qué hicieron. No, dice que le dieron. Si le dieron las 20 que ellos querían, porque, viste, que por ahí va a ser el chico. Pero dicen que el delinvento es Gustavo, ¿no? No sé, eso yo si te digo te miento. Yo al que más lo escuché hablar, Gustavo siempre que le explicaba a cada uno, ¿viste? No sé, pero no, está entre los dos, está. Porque ellos van a amenazar, ¿viste? Y después salen. A mí me hicieron, sí, 20 horas también. Por lo menos menos de lo que le di siempre. El mes pasado fue la primera vez que yo le di, la primera vez que cobré la 120 para mí. Y ahora ya rinqué otra vez, que le tengo que dar 280. No es atrevido. Dice que... A mí no me dijeron, porque yo le escuché cuando le explicaba a los chicos, que por ahí hasta diciembre, nada más. No sé. Uno es atrevido. ¿Y qué acusan? Dicen que ayer le estaban dando la caja chica y todo. ¿Y ahora? Sí, no sé. Dice que no le están dando la caja chica. Que para comprar cosas, comprar camarita, ponerle todas las cosas para la cámara. Sí, tenemos que trabajar nosotros para que... Tenemos que trabajar nosotros, pagar nosotros las cosas para trabajar. Están re locos todos. Tengo una calentura yo que me muero, pato. Uh, la pistola me traigo. Sí, ayer me dijo Natalia que sí. ¿Y a Natalia que no le dieron nada? Porque hace como estaba el día y ya no le dieron nada. Claro. Pero ahora... A mí nunca me dijeron, a mí nunca me pidieron nada. Pero ahora donde me pidan, se va... No, todavía no me dijeron nada. No, todavía no me dijeron nada. ¿Y ayer estuvieron los dos? Sí. 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 No, pero a mí cuando me pidan les voy a hacer quilombos. Sí, pero acá todos... Sí, pero acá todos... Le decían que era... Mucho. Acá todos se enojan pero nadie va a hacer nada. Yo les voy a mandar la concha a la madre. Yo les voy a mandar la concha a la madre. ¿Listo? ¿Te pidieron guita vos también, Gonzalo? Sí. ¿Eh? ¿Quién te pido? Gustavo y vos... ¿No? ¿20 horas, Core? ¿Me tenés que dar 20 horas, Core? Sí. ¿Y qué le dijiste vos? Ah, yo le dije que... Me pasas a hacer un quilombo y después me hicieron tirar como un loco de la película también. ¿Por? Ah, porque yo le dije que lo que 20 horas, ¿no? Es mucha plata. Y mal como está hoy. Todo. Y con 20 horas, Core, si nos venimos reglando. Si en 20 horas, Core... O sea, yo no digo que no poner. Yo lo único que planteaba era poner menos plata. ¿Pero te pidió Gustavo, te pidió a vos o Sandro? No, no. Los dos. Antes que yo me vaya a vacaciones me dijeron los dos... Justo tomaron los dos acá y me agarraban los dos y me comentaron que... Y después... Lo que pasa es el otro día que yo tuve una discusión, ¿me entendés? Sí, el único que dice las cosas soy yo. Sí, no. Y yo también, vos sabés. No, 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 pero... Sí, sí, acá todos putean... Acá todos putean, acá todos putean y todos se enojan, pero nadie hace lo que tiene que hacer. ¿Entendés? Eh... Vos sabés que yo se las veo albaco las cosas por la jeta. Como se las digo yo, medio campeón, pero se las digo. No, ando con boludeces. No, 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 sí. No, yo no le voy a poner un mango. Y los voy a mandar a la concha a la madre a los dos. Y... ¿cómo se llama? Este...